María Iturbide era un joven de 16 años de Zugarramurdi, que normalmente trabajaba de pastor, pero ocasionalmente también era contrabandista. Normalmente a la contrabando solía haber dos guardias civiles y aquella noche en la que salieron él y sus dos amigos había cuatro guardias civiles, o sea que probablemente les estaban esperando. A mí me han solido decir que le dieron algún chidratazo y cuando llegaron allí les dieron en alto, ellos salieron corriendo y les dispararon a matar. Miguel Mari tuvo la peor suerte, cayó muerto y los otros dos hermanos pudieron escapar. El documento se ha llegado incluso a pedir a la guardia civil, a ver si tenían algún atestado o algún, pero ya me dijeron que en Elizondo, que si no iba con un juez y con una orden, que no me iba a dar absolutamente nada. Y testimonios, pues ahora es cuando la gente empieza a hablar, cuando ya ha perdido un poco el miedo, y han pasado ya los años, ya el guardia civil ya ha muerto también, es cuando la gente empieza a hablar. Entonces, pues sí que he podido tener testimonios y gente que me ha querido contar cosas. También he encontrado gente que no quiere hablar, que decían que sabían muchas cosas pero que no querían hablar todavía. Y bueno, se da el caso que en el pueblo, pues una familia de las que, por llamarlas poderosas, pues era la que tenía familia política con las guardias civiles, entonces pues un poco eso, se mantiene el miedo. Y en el ayuntamiento también, tampoco quien colabora en nada, porque uno de los concejales es familia política de un asesino. El caso es que ha sido, no por abrir heridas ni por nada, ha sido por una promesa que hice a una chica que me contó la historia hace unos 10 años, y le prometí que algún día intentaría sacar a la luz la historia y me encuentro un poco cumpliendo esa promesa. Y más que abrir heridas, es cerrar heridas por lo que se ha visto en el pueblo, cómo ha respondido la gente, cómo apoya a la gente, a la familia, un apoyo que antes le habían negado o no lo habían podido dar, pues ahora para la familia por lo menos ha sido cerrar alguna herida que otra. Pues recuperar la memoria, yo para mí, personalmente es muy innecesario, porque yo he vivido las cosas que me contaba mi padre de la niñez, de la guerra civil, de cómo lo pasó porque él era un niño, las cosas que le ocurrió, y para mí ha sido, el poderlas llevar a la luz también, ha sido todo algo muy importante para mí, y como en este tema, en otros muchos temas. De alguna forma recurro muchas veces a la memoria de personas fallecidas o de historias que han pasado que la realidad no es la misma que nos han querido hacer ver. Yo creo que de alguna forma la historia hay que reescribirla, o hay que dar voz a los que no han tenido voz durante muchos años. Gracias.